Contéstame una pregunta que tengo que me está Todas las cosas que tú hiciste Todas las vidas que lo chingaste, cabrón ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Tengo muchas cosas que hacer y más vale Que esto quede en secreto Porque a ti y a mí nos conviene Que esté enterrado ¿En dónde? De dead sleep easy The chair The fight The mistake The consequences The border The innocence The massacre The guilt The patriot He just killed 12 people The lost love The ghost The truth The stand up The fight to the death The dead sleep easy Starring Ian Hodgkinson Starring Ian Hodgkinson Martin Cove Dave Courtney Anna Seidel Pedro Fendez Phil Caracas And in his motion picture debut Alex Laura The dead sleep easy The dead sleep easy When you're this far south Sometimes it's better to be dead Than alive Well I'm this far south The dead sleep and the death The dead sleep The death Of the mother El Who's